El día 8 es el día internacional de la alfabetización y este gobierno ha logrado ir erradicando el analfabetismo en El Salvador. El Salvador se alfabetizaron 170 mil jóvenes y adultos, 170 mil y de ellos 77 mil lograron llegar al segundo y tercer nivel. Siguieron estudiando, que son personas ya adultas y es para mí muy significativo que alrededor de más de 97 mil estudiantes son voluntarios, son voluntarios y dentro de esos voluntarios muchos jóvenes, muchos jóvenes y están alfabetizando en 163 municipios y para este año la meta es 200 mil municipios. Yo creo que eso es importante rescatar porque nosotros, como gobierno, nos podemos proponer erradicar el analfabetismo en El Salvador, que todas las personas sepan leer y escribir. Y esa es una de las metas de mi gobierno, terminar con el analfabetismo en El Salvador. lograrlo. Por eso es que yo felicito a estos voluntarios que con ellos reducimos el analfabetismo, que era de un 17.9, lo reducimos a un 11.9. O sea, es una meta que se puede lograr en los cinco años, llegar como mínimo entre un 4 y un 5%, que es lo que reconocen a nivel mundial como los países libres de analfabetismo. B poco tiempo 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 tiempo